Gracias por ver el video. 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 Doctora Alma Rosa Ayala Viales, Coordinadora de Responsabilidad Social Universitaria y Formación Docente. Doctora Laura Erandi, Casa de Rosales, Coordinadora de Bachillerato. Doctora Gabriela Sánchez Merina, Directora de Biblioteca. Doctora María Eugenia Romero Olivares, Coordinadora de Desarrollo Integral del alumnado con respectiva de TNED. La doctora Patricia Manrique Zavala, Directora de Regulación. Doctora Carlos Campos Delgado, Subdirector de esta institución. Permitimos este espacio a nuestro director, el doctor Evaristo Gariana Figueroa, para darnos la bienvenida. Un aplauso, por favor. Gracias. 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 Gracias por acompañarnos en este acto, que es muy importante para nuestra facultad. El día de hoy, tal como me comprometí en mis plan de trabajo y contribuyendo a la implementación de la política universitaria de género y del marco de la conmemoración del Diente Nacional de la Eliminación de la Abolencia contra la Mujer, quiero anunciar a la comisión universitaria la apertura de la Comisión para el desarrollo integral del alumnado con perspectiva de género en nuestra facultad, espacio tonero dentro de nuestra casa de estudio, creado con la finalidad de establecer una cultura académica de respeto, que garantice un espacio escolar libre de violencia, de reconocimiento a la universidad incluyente y que con la participación de mujeres y hombres comentemos condiciones de igualdad y no discriminación. Desde la Coordinación del Estadual Integral y Género, se estará difundiendo una cultura de prevención, denuncia y seguimiento de casos de violencia, para reducir el acoso y el hostigamiento o cualquier otro tipo de violencia en nuestra dependencia. Como facultad, con programas certificados, buscamos la educación de calidad, es decir, la formación de mujeres y hombres comprometidos con una sociedad más justa y próspera, la cual implica cambios culturales profundos y que solo lograremos con procesos de capacitación sistemáticos y permanentes. Por ello, de forma conjunta e institucional, anunciamos también el lanzamiento de campaña permanente por un espacio escolar libre de violencia, donde acá estás, aquí no respetamos. para que en nuestra comunidad universitaria, con el estudiante, el personal docente y el personal administrativo en violencia, desarrollemos poco a poco este cambio cultural comunitario. Una de las estrategias exitosas para combatir la violencia machista en otros países de América, como Costa Rica, Argentina o Chile, de acuerdo a la herramienta de cooperación sur-sur, es el cambio cultural comunitario. Desde un cambio de paradigmas hasta una diferenciación en las relaciones de noviazgos y familiares. Por ello, se está formando un grupo estudiantil de género, quienes apoyarán en este cambio cultural, pero desde una visión juvenil, replicando las acciones sustantivas y de equidad dentro de la comunidad estudiantil. A un lado de lo anterior, se tiene contemplado la creación de un comité integrado por distintos organismos que participan en nuestra facultad, con la finalidad de dar atención y seguimiento a las denuncias en un ámbito de justicia y reparación del daño. Por ende, estamos elaborando un protocolo de actuación interna, donde se interne las carpetas con evidencias adecuadas, se le dé atención psicológica a la víctima y se pase al honorario reconocimiento técnico de nuestra facultad para su discusión y canalización a las instancias universitarias correspondientes. Apreciables alumnos y alumnos, los invito a que se acerquen a esta coordinación para que conozcan sus actividades, que se suban a la campaña y la promuevan, a que denuncien cualquier tipo de violencia, que sufran o visualicen, pero sobre todo a que se comporten con respeto y tolerancia. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos al director por sus palabras, así mismo es importante agradecer a todos y cada uno de los profesores, alumnos que hoy se encuentran en esta mañana con todos nosotros. Hoy es de gran ocupación lo que está sucediendo en este espacio, ya que existen datos, datos que son alarmantes. Entre ellos, en todo el mundo, una de cada tres mujeres que sufren violencia física o sexual y principalmente son por sus parejas sentimentales. solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja, deciden sobre su libertad sexual y sus relaciones, así como el uso de anticonceptivos y su salud sexual. Estos son datos realmente que ha dado. Viene ante nosotros, tomando la batuta y dando seguimiento a este gran trabajo que se ha venido coordinando con nosotros, la doctora María Eugenia Romero Oliveira, coordinadora de Desarrollo Integral al alumnado con respectiva de género. Un aplauso para ella. Buenas tardes, gracias por las forras, muchachos, muchachas, queridos. ¿Cómo están? ¿Cómo están ahí atrás? ¿Ya sé que hace calor? ¿Bien? A ver, ¿ya todos tienen su pulsera? Arriba la pulsera. Bueno, ahorita les voy a platicar de qué se trata. Primeramente quiero darle las gracias al doctor Pedro Mata, secretario general de la Universidad Michoacana, quien nos acompaña en este momento como autoridad y que representa al señor rector, el doctor Raúl Cárdenas Navarro, porque han demostrado un interés institucional para conjuntar las diversas expresiones y lograr una universidad libre de violencia. Gracias, doctor. También le doy las gracias al doctor Evaristo Galeana Figueroa, un aplauso, por favor, para los dos. Nuestro director, porque le agradezco en forma personal su confianza, su apoyo, pero sobre todo el convencimiento para erradicar la violencia en nuestra universidad y en nuestra facultad. También le agradezco la presencia a la doctora Laura Erandi Cázares, a la doctora Gaby Sánchez, a la doctora Alma Rosa Ayala, mujeres nicolaitas comprometidas en las actividades de género para lograr la igualdad y la inclusión. Es para mí un honor presentarles al grupo estudiantil de género que se está formando. Un aplauso a mis muchachos y muchachas. Gracias por su entusiasmo, su compromiso y sobre todo porque merece un espacio universitario libre de violencia. Quiero en esta pequeña intervención acotar dos puntos fundamentales. El primero es que esta coordinación de nueva creación se alinea con los ODS, con los objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, en su objetivo número 5, donde se diga la igualdad de género, la meta es lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de mujeres y niñas. En nuestro Michoacán, actualmente en los pueblos indígenas, solamente de 10 niñas, 3 tienen la oportunidad de estudiar. Las demás se dedican a cuidados del hogar y de la casa. Los estudios de género en las universidades y en las instituciones de educación superior han demostrado que una de las estrategias más exitosas para disminuir la violencia y fomentar los principios de igualdad y no discriminación es el desarrollo de las tres CEs, cambio cultural comunitario. Eso se refiere precisamente a promover en lo social, es decir, entre hombres y mujeres, desarrollos que impacten dentro de las relaciones familiares, en el noviazgo, en la crianza de los hijos, en las relaciones interpersonales. ¿Cuántos y cuántas de ustedes no han experimentado un acoso, a lo mejor entre compañeros y compañeras? Un ciberbullying que ahora, bueno, se ha usado mucho. A ver, levanten la mano, ya levantó por ahí la mano un compañero. No, no te quiero evidenciar. Simplemente quiero platicar con ustedes que sí sucede y que nosotros tenemos el derecho como seres humanos de vivir una vida libre de violencia. En la coordinación replicaremos algunas iniciativas como la de la UNGUAM de México, llamada Amor pero del Bueno, donde se proponen sesiones de sensibilización a los jóvenes de tipos de violencia, derechos sexuales y roles de género, fomentando estrategias claras que garanticen los derechos humanos de igualdad entre hombres y mujeres, la transversalización de la perspectiva de género como política pública universitaria y, como ya lo mencioné, aquellos cambios culturales, sociales y económicos. Por ello, les reitero la invitación a todos y todas las estudiantes que ahora nos acompañan, al personal docente que también nos acompaña, mis queridas amigas y amigos maestros de la facultad, al personal administrativo, a que nos conduzcamos con respeto y a que disfrutamos las acciones de la nueva coordinación y que, sobre todo, se sumen a la campaña por un espacio escolar libre de violencia. Un aplauso más fuerte para la coordinadora, muchísimas gracias, doctora María Eugenia. Algunos otros datos que alarman. Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de los 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación de genitales femeninos. Una de cada dos mujeres asesinadas en el 2018 fue asesinada por su compañero sentimental o por un miembro de su familia. Aquí es donde todo esto empieza a tomar sentido. Empieza a tomar sentido el que nos encontremos hoy aquí reunidos, juntos, tejiendo este tejido social que necesitamos para poder crecer. No lo podemos hacer si no lo hacemos desde ustedes, los jóvenes, que no son un futuro de este país, son un presente. Y la coordinación que se acaba de iniciar aquí en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, el día de hoy tiene a su representante. Viene ante nosotros la alumna Alixel Celí Díaz Torres, representante del grupo estudiantil de género de esta facultad. Un aplauso para ellos. Buenos días, miembros del Presidio, honorario público, bienvenido a CERN. Hoy es un día particular para hacer mejores personas. Como bien dice nuestra coordinadora, la doctora María Eugenia Romero Olvera, estamos trabajando conjuntamente. Hoy, tengo el honor de representar al grupo estudiantil de género. Para ello, quiero que observan que este proyecto tiene como finalidad primordial tener un espacio escolar libre de violencia. La coordinación de desarrollo integral dirigida al alumnado con perspectiva de género inicia hoy, 25 de noviembre, en conmemoración al Día Internacional contra la Violencia de Género. Nuestra visión es un trabajo conjunto entre hombres y mujeres, estudiantes y maestros, institución y sociedad, para la prevención y erradicación de la violencia en nuestra honorable institución. Para ello, el trabajo ha comenzado. Para muestra de un poquito más sobre el trabajo que hemos estado llevando a cabo con mi grupo de trabajo y la coordinación, presentamos el video siguiente. Por favor. ¿Existe la violencia? Mísica Psicológica Vodal Extra Dos hombres y mujeres Dos hombres y mujeres Porque si no lo haces No lo haces Si no lo haces No lo haces En vez de salir Por un espacio escolar Libre de violencia Súmate Y como lo ve Por un espacio escolar Libre de violencia Yo me comproven Los maestros De la patrulla También Nosotros somos parte De la aplicación De intercambios De asuntos y subjetivos De la facultad De contaduría Y ciencias administrativas Un espacio escolar Libre de violencia Nos sumamos Nosotros somos De la facultad Libre de copa Y queremos Un espacio Libre de violencia Nos saludamos Nosotros somos Personas administrativas De la facultad De contaduría Que nos sumamos Para no violencia De la facultad Porque no es Es un libro De violencia Nosotros somos Eso está mal Y queremos Ser más Un voluntad Para no violencia Que nos sumamos Por una facultad Libre de violencia Nosotros somos Nosotros somos Nosotros somos Nosotros somos Compañeras y compañeros Profesoras y profesores Profesoras y profesores Personal administrativo Yo en representación Del grupo estudiantil De género Yo les pregunto Ustedes se suman Un aplauso Un aplauso más fuerte Para su representante El día de hoy Nos acompañan También los medios De comunicación De la Universidad Michoacana La DIMIN Universitas Gracias por estarnos Acompañando Y me gustaría Que todos juntos Al mismo tiempo Digamos Con la mano arriba Con la pulsera Hacia arriba Y que vuelven parte De este video Que ya que estamos preparando Con tanto esfuerzo Los jóvenes Por un espacio Escolar libre De violencia Nos sumamos Una Dos Tres Nos sumamos Definitivamente Sumamos Todos A este Movimiento Y a esta nueva Coordinación Que está dando Su apertura Ustedes Se darán cuenta De algo importante Cuando nos hablan De cosas Que nos empiezan A incomodar Nos alejamos Hoy sucedió eso Con varios de sus compañeros Que han vivido Violencia O que han generado Violencia Analicen Eso en el entorno En el que nos encontramos En este momento Y para recibir Ahora Al representante Del rector De nuestra Universidad Michoacana Demos La bienvenida Al maestro Pedro Manda Vásquez Secretario General De la Universidad Michoacana De San Nicolás Hidalgo Un fuerte aplauso Para él Muy buenos días A todos De todas Ustedes Voy a ser muy breve Porque sé que ya Tienen un buen Lado Aquí esperando Pero vale la pena Que ustedes Hayan esperado Porque están Presenciando Ustedes Y nosotros Es algo histórico En la Universidad de Michoacana El comprometerse Con un tema Que cada vez Se convierte Más y más En fundamental Del ser universitario Y de los Nicolás Permítame Saludar Con aprecio A todos Los Comerantes Del presidio Desde luego De manera Muy especial Al señor Director El doctor Juanito Galera Figueroa Quien sin duda Por más Que a mí me puedan Decir allá afuera Me consta Que en los hechos Está comprometido Con el tema De la inclusión Y la equidad De género Esta es la primera Experiencia Que tenemos Con la Universidad de Michoacana De crear Un área especial Dentro de una dependencia Así es que Nuestra mayor Felicitación Para su señor Director Que sin duda No podría hacer Este trabajo Si no es Acompañado De un gran equipo En este caso Representado Por la doctora María Eugenia Romero Quien será La coordinadora Entiendo De desarrollo integral A dar un lado Con perspectiva De género Muchísimas felicidades A ambos Y a toda su comunidad A los estudiantes Este esfuerzo es maravilloso Te llevo ya anotadas Aquí un par de tareas Que me llevo De este evento No tengo Ningún recato En decir Que podremos tomar Esta iniciativa Que ustedes tienen Para impulsarla En otras dependencias Académicas Es una primera tarea Una segunda tarea Que me llevo yo De aquí Como Secretario General Y que comunicaré Con mucho gusto Al doctor Raúl Carlos En Navarro Es Que nadie puede hacer Solo esta tarea La administración Por si sola No podría Desarrollar Toda esta tarea Que implica Un reto enorme Para todos los universitarios Tenemos una coordinación De responsabilidad social Que ahora será Una dirección A cargo De la doctora Margoza Y que desarrolla Un trabajo enorme Incomiable Pero tiene Tantas ventas Que atender Tantos temas Que atender Que seguramente Ella será La primera Agradecida De que todos nosotros Nos simbemos A desarrollar Ese trabajo Pero lo más importante Que quisiera Y otra Que tiene En este momento Y es El compromiso Ineludible Que tenemos Con Los temas De inclusión Y equidad De género El compromiso Que tiene El doctor Ricardo Navarro Lo ha expresado Desde la toma De profesión Que hizo él A principios De este año Y señaló Precisamente Entre esos principios El tema De la inclusión Y la equidad De género Y este día En el que se conmemora El Día Internacional De la eliminación Les comparto que hace unos minutos Estuvimos en el Cial Escuchando a la doctora Perla Gómez Gallardo Una especialista Muy reconocida A nivel nacional Sobre derechos humanos Que ha dictado Que ha dictado una conferencia Que ha dictado una conferencia Muy importante Que ponemos a disposición Señor director Y señora coordinadora Para que sea compartida Con todos los estudiantes Y docentes De esta facultad Porque con ello Queremos transmitir El mensaje Fuerte De este día Esta administración Universitaria Va a hacer Todas las acciones Todas las actividades Que sean necesarias Para que podamos Podamos dar lugar A cero tolerancia Con las manifestaciones De acoso Y de violencia De género Establecemos Un compromiso Desde la rectoría De generar Espacios seguros Para nuestra comunidad Y bueno Que yo diga Y ustedes lo escuchen Tal vez sea lo más sencillo El trabajo es El compromiso Diario Que podamos hacer Cada uno de nosotros Con esta filosofía Cero tolerancia Con las manifestaciones Del acoso Y de violencia De género Y lograr Espacios seguros En la Universidad De Michoacán Reciban entonces De verdad Una gran solicitación De reconocimiento De nuestra parte Esta idea De poder Crear un espacio O una oficina De desarrollo integral Para el alumnado Con perspectiva De género Es un programa Que motiva Es un programa Que va más allá Del propio esfuerzo Que ustedes hicieron Tal vez no se den cuenta Pero está motivando Y estimulando Desde ahora mismo Al resto de la comunidad Universitaria Muchísimas felicidades nuevamente Y gracias Y gracias por su atención Así que es una reflexión Dura y fuerte Para tenerla Ante todos nosotros Así Estaremos dando Por concluir Este evento Ante crímenes Atroces No podrán callar No podrán callar Las voces De la gente Al reclamar No queremos Más violencia De los hombres Y mujeres Inconscientes Ni una menos Ni uno menos Proclamar Que no existan Más esclavas Ni más esclavos Que no les arranquen Sus alas Que quieren Y que van A volar ¡Gracias!